Hola, qué tal a todos y bienvenidos a esta segunda parte de este tutorial de Substance Painter. Yo soy Kameis Andrade y este es el canal de NVIDIA GeForce Latinoamérica donde estamos pintando este hermoso Mini Cooper viejito. Bueno, vamos a seguir ahora con el tema de darle un poquito más de terror a este Mini Cooper. Así que vamos a agregarle algunas capas como de óxido, como de uff, que este carrito ya tiene sus daños. Vamos a darle más daño a esto y vamos a darle, por ejemplo, por acá, vamos a darle un filtro. Vamos a darle Filter y vamos a buscar un Filter por acá. Yo creo que hay un Filter, por ejemplo, este Rust, esto tiene un material de Rust acá. Vamos a ver otro que me pueda servir. Yo creo que este Rust está bien, sino que este es muy exagerado a veces. Vamos a aplicárselo y él se demora un poquito en generarlo. Pero fíjense lo que hace este Rust. Lo que hace el material en sí es ubicando las zonas donde posiblemente pueda estar más puesto este efecto. Por ejemplo, miren lo que hace en la puerta en donde se chocan diferentes metales o áreas. Pues tiene tendencia a corroerse más y tendencia a corroerse también donde se acumula el agua. Por ejemplo, cuando llueve en las zonas más ocultas, pues tiene tendencia a que por allí se haga como el óxido. Por ejemplo, en la manija por acá se acumula mucha agua en estas zonas muy juntas y se ve supremamente bien. De hecho, el efecto por sí solo genera una sensación de óxido muy, pero que muy buena. Fíjense, está aquí. Y aparte, fíjense que tiene unos chorreaditos en cada punto donde el agua seca va haciendo esa corrosión también allí. Lo que pasa es que está muy exagerado ya este efecto. Y no es algo que tampoco deseo para el carrito porque no es que sea un carro que esté abandonado por allá en un sitio. Así que vamos a ponérselo, pero bueno, vamos a guardar un poquito las distancias porque tampoco quiero que sea el super carro destruido. Entonces vamos a ajustar un poquito este efecto. Vamos aquí por los parámetros y pues vamos a bajar el Rust Spreading. Vamos a ver qué tal. Y pues miren, ya no está tan, 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 tan. El Smoothness. Por ejemplo, fíjense, esto me parece un poco mejor. O sea, en el sentido de que considero que es un, un, una cantidad de óxido buena para este vehículo, que no es un vehículo que está abandonado, pero tampoco es una joyita que la mantienen al día. Entonces, pues bien, me parece que tiene unos puntos de óxido bastante moderados. Me gusta en verdad como se ve, porque no está tan exagerado como estaba antes. Y pues lo voy a dejar así. Ustedes verán, si quieren que su carro sea mucho más oxidado, mucho más terrible, pues bueno, ya eso es cosa suya. Yo lo voy a dejar acá. Listo. Muy importante la nomenclatura de las cosas para que no se nos olvide. Por ejemplo, todo esto, pues le hemos puesto acá ahí, pero no sabemos qué efecto es. Entonces vamos a generar, vamos a cambiar aquí. Vamos a cambiarle a, a esto se le cambia el nombre. No sabía. Bueno, este Levels, a este Fill. A este Fill, por ejemplo, si le podemos cambiar el nombre. Y este Fill era el, era el boom. De, era el boom de, como se llama, pulido. Este era el boom de pulido. Este otro Fill de acá, era el, como se llama, como la, como se llama esto. Lo que le estamos haciendo a esto, el rockness. Vamos a poner el rockness directamente. Para no confundirlo. Vamos a ponerle aquí. Y vamos a ponerle a este de acá. Este ya es el matte finish route. Aquí está el nombre. Y listo. Con esto, pues ya tenemos un material de metal que podemos incluso copiar y llevarlo a otras partes. Por ejemplo, las zonas que son metálicas. Pero vamos a continuar solamente con esta parte de acá. Que viene siendo la pintura. Entonces, vamos a generar un nuevo Fill Layer. Vamos aquí. Fill Layer. Y fíjense ahora lo que va a pasar. Nos crea un Fill Layer del color tradicional, del color normal del vehículo. Que como si le echáramos una capa de pintura encima de su óxido, encima de todo. Y fíjense que se nos ven los poros, se nos ven esas partecitas como oxidaditas allí. Como si lo hubiéramos pintado sin lijarlo, sin nada. Si lo pintamos a la maldita sea. Entonces, vamos a pintarlo del color que nosotros necesitamos. En este caso, no necesito ni altura, ni rockness, ni metal, ni normal. Vamos a ocupar solamente el color base de esto. Y vamos a ocupar el color base verde. Vamos a pintarlo de verdecito. Así. Pero. Ahí está. Lo que pasa es que este ya es un verde muy metálico. Ya se ve muy metal. Vamos a activar el metal. Eso. Si le activamos el metal, ya no se ve tan, tan, tan. Entonces. Vamos a ponerle un verde más o menos por acá. Más desgastado, más amarillento. Pues por la exposición al sol. Ahí está. Si. Me parece que el color está más o menos. Incluso un poco más. Así. Ahí está bien. Me gusta. Me gusta. Como se ve este color verdecito. Vamos a tocarlo un poquitico más de luz. Y ahí está. Vamos a dejarlo en ese colorcito verde. Ustedes ya le van a poner el color que ustedes gusten. Un color que les llame la atención. Así que yo voy a dejar este colorcito verde allí. Que me gusta. Y a este vamos a llamarlo. Fill layer. Vamos a llamarlo color. Base. Así. Color base. Y. Pues vamos a. Hacer algunos efectos. Porque yo no quiero que este color base sea tan perfecto. Porque fíjense. Tenemos un carro. Que está oxidado. Pero también quiero que la pintura esté pelada. Así que vamos a utilizar efectos para esto. Y. Lo que vamos a hacer. Es ponerle una máscara. Vamos a darle clic derecho. Y vamos a darle a black mask. No. Perdón. Era una white mask. Vamos a darle una white mask. La white mask. Lo que pasa es que si yo por ejemplo. Pinto de negro. Cualquier cosa. Voy a. Ponerle aquí un. Un. A paint. Y. Voy a seleccionar una brocha para pintar. Y voy a seleccionar una brocha. De color. Negro. Por ejemplo. Aquí está. Fíjense. Que puedo ver. Lo que está detrás. Como si yo. Pint. Como si yo. Pudiera raspar la pintura. Así. Fum. Con. Con. Con esto. Pero pues yo no lo voy a hacer tan. Tan. Manualmente. Sino que voy a intentarlo hacer. De forma automática. Con los parámetros que tiene. Substant Painter. Para esto voy a darle un generador. A esto. Y por ejemplo. Vamos a darle aquí. Filtro. Vamos a darle un generador. A este generador de máscaras. Y vamos a decirle generador. Y por acá. Hay una que dice. Metal Edge. Este creo que me puede servir. Bastante bien. O al Curvator. No. Este Metal Edge. Me parece bien. Vamos a ver. Qué efecto. Y fíjense. Que me tiene. Este efecto. Donde. Pues él. E invierte. Como lo que yo acabo de hacer. Vamos acá. A decirle. Por ejemplo. Invert. A esto aquí. Y fíjense. Lo que está haciendo. Él me está generando. Una máscara. Donde. La pintura. Me la está. Me está haciendo. Unas zonas. Con pintura. Otras no. Como unos pelones. Muy random. Por todo lado. Y sobre todo. Utilizando. El mapa de bordes. Que me generó. Automáticamente. Por ejemplo. Fíjense. Esta peladura de aquí. Se ve bastante decente. Se ve bastante bien. Y pues. Pero por ejemplo. Aquí el espejo. Pues como que ya se pasó. Muchísimo el efecto. Y pues no. ¿Verdad? Entonces. Hay cosas que podemos solucionar. Por ejemplo. Esta parte de aquí. Me encanta. Como se ve. El desgaste. Me parece muy acertado. Aquí en el capo. Me gusta mucho. Este desgaste. Que tiene esto. Pero bueno. Es algo que podemos. Seguir ajustando. Vamos a ir. Acá. Y vamos a. Buscar en la parte de abajo. El mask. Así. Para ver la máscara. Que está haciendo. Y esto es lo que. Básicamente. Está haciendo. Esa máscara. Poniendo. Este efecto. En algunas zonas. Que lo hacen. Más interesantes. Ahora. ¿Qué pasaría? Si nosotros. Quisiéramos. Afectar. Este efecto. Bueno. Vamos a poder hacerlo. Vamos por ejemplo. A darle. El grunge. Amount. Aquí. Vamos a ver. Qué más. Y fíjense. Que se ve. Mucho más. Pelado. Por algunas zonas. El grunge. Así. Para que las. Las peladuras. Se vean más. Vamos a ponerla. Más bien. Así. A lo grande. Que se vean. Mucho más grandes. Así. De esta forma. Y creo que se ven bien. Fíjense. Que esta zona de aquí. Estos pelones. Se ven. Mucho mejor. Vamos ahora. A darle. El. We are contrast. Vamos a ver. Qué es este contraste. Bueno. Este contraste. Me parece importante. Porque yo no quiero. Tampoco pelones. Tan. Como por allí. En la nada. Vamos a hacerle. Un contraste. Más amplio. A esto. Para que haya. Menos pelones. Así. Suavecitos. Y por ejemplo. Uf. Este. Me gusta. Me gusta. Este. Este efecto. Que está aquí. Vamos a. Hacerlo. Más contrastado. Así. Vamos a subirle. Poco a poco. Para ver. El efecto. Que va logrando. Me gusta. Cómo están quedando. Esos efectos. Quiero que. Los pelones. Sean muy definidos. Que se noten definidos. Que no haya parte grisecita. Sino blancas. Y negras. Ahora vamos a ver. Cómo se ve. El efecto. Ya puesto. En. No en ID. Vamos a ver aquí. En. Material. Y ahí está. Se ve bien. Me gusta. Cómo se ve. Está. Mostrando. Las partes del fondo. Que están oxidadas. Incluso. Creo que. Cumple. Con lo que se necesita. Hay unas zonas. Que se pueden. Mejorar. Pero bueno. Las podemos. Ajustar. Por ejemplo. A mano. Sí. Entonces. Vamos a dejarlo así. Pero. Ahora. Hay un. Pequeñísimo. Inconveniente. Que no hace. Que se vea. Tan bien. Del todo. Y es que. Esto no parece. Una pintura. Descarachada. No parece. Una pintura. Que se levantó. Y dejó. Los huequitos. De pintura. Porque. Si bien. La pintura. No es tan gruesa. Tiene. De todas maneras. Un pequeño. Grosor. En milímetros. Que se nota. La diferencia. Cuando lo vemos. De lado. Pero aquí. No se ve. Esa diferencia. Fíjense. Que se ven. Los pixeles. De esto. Pero no se nota. Esa altura. O ese bump. De la pintura. Así que. Vamos a tener. Que generar. Nosotros. Ese efecto. Como lo generamos. Bueno. Vamos aquí. Y vamos. A buscar. Un nuevo layer. Vamos a generar. Un nuevo fill layer. Toon. Fill layer. A este. Le vamos a llamar. Bump. Pintura. Bump. Pintura. Ahí está. Y vamos a afectarlo. Solamente. En el. Hate map. Vamos a quitar. El roughness. El metal. Y el normal. Y todo. Pero. Ahora. Como vamos a sacarnos. Fíjense. Que este mapa. Que está aquí. Del metal edge. We are. Aquí. Este. Este mask. Necesitamos. Que esta misma. Máscara. Afecte. Esa capa de bump. Que acabamos. De generar. Y bueno. Como diablos. Vamos a hacer. Para que eso pase. Resulta. Que. Substant Painter. Tiene algo. Que se llama. Los. Anchor. Points. O las. Anclas. Si yo le doy. Clic derecho. Anchor. Point. A este elemento. Y renombro. Vamos a ver. Color. Base mask. Ahí ya tiene el nombre. Me parece bien. Entonces. Yo puedo hacer algo. Para esto. Para tomar. Este. Anchor. Point. Y ponerlo aquí. Por ejemplo. Voy a darle. Aquí. Dar una. White mask. Y vamos a darle. Un fill layer. Vamos a darle. Fill layer. Pero este. Fill layer. Lo que voy a hacer. Es. Ajustarle. Mi. Anchor. Point. Vamos a. Vamos a ponerlo. Aquí donde dice. Grayscale. Vamos a darle aquí. En vez de un resource. Vamos a darle. Un anchor point. Y le vamos a dar. Aquí. Pum. Esto. Lo que va a hacer. Es. Que me va a rellenar. Mi. Bump. Acá. Con lo que tengo. De. La base. Como lo vemos. Lo vemos. De la siguiente forma. Fíjense en esto. Vamos a ir acá. Y vamos a subir. El. Hate. Y ahí está. Fíjense que allí. Ya se nota. Vamos a subir. Este porcentaje. Aquí. Y ahí. Fíjense que si se nota. Esa. Diferencia. Lo que pasa. Es que en este momento. La resolución. De la textura. No es tan. Óptima. Para visualizarlo. Así que vamos a tener que. Aumentar. Temporalmente. La. La. Como se llama. Se me olvidan los términos. La resolución de la textura. Y lo acabo de decir. Que es lo peor. Ya la vejez. Ya los treinta y pico. Pegan duro. Esto está en este momento. En 2K. Así que vamos a subirlo. A 4K. Así. Pum. De una. Le damos allí. 4K. Esperamos. Un momento. Que él. Pues haga los cálculos respectivos. Para que nos muestre. Esta misma imagen. En 4K. Listo. Ahora. Fíjense. Que ya se ve. Un poco mejor. Ya se ve. El metal. Ya se ve. Esta textura. Que me generó. Mi. Mi material. Ya se ve. Mucho mejor. Allí. De hecho. Algo que ya me está molestando. Un poco. Es ese. Es ese efecto. De piel. Que tiene. Que de hecho. Creo que ya se lo voy a quitar. Porque ya se está viendo mucho. Pero fíjense. Que ahora se ve. Esa thickness. Es ese pequeño espacio. Es ese pequeño espacio. Que tiene la pintura. Respecto a la altura. De el material base. Vamos a corregir lo que les comenté. Vamos a ir al metal. Y vamos a ese pump pulido. Vamos a ajustarlo. Aún más. Porque. Creo que está. Muy fuerte. A ver. Este. Si le bajamos aquí. Que. No hace nada. No. No está haciendo nada. No. Levels. Height. Vamos a ver. ¿Por qué? Ah. Bueno. Ya sé por qué no se está viendo. Lo que pasa es que está en 4K. Y entonces. Aquí. Ya. Está. Un poquito. Como que. Bueno. Sí. Te voy a hacer el proceso. Pero. Dame. Dame un poquito de tiempo. No. 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 No todo al mismo tiempo. Compadre. Cálmate. Cálmate. Porque. Bueno. Ya. Las cosas no son como antes. Ya me estás pidiendo. Que le haga 4K. A varios UDIMs. Al mismo tiempo. Y bueno. Si. Tengo un RTX. 30. 50. Pero. Yey. Tampoco. Dame un poquito de. Dame un momento de paz. Y de calma. Así que vamos a restaurar esto a 2K. Para poder hacerlo más rápido. Así. Vamos a. Pum. Vámonos a 2K. Vamos a hacer. A esperar que se convierta esto a 2K. Bueno. Ahí está en 2K. Pero ahorita. Vamos a ajustar esto. Still levels. Ahí está. Y yo creo que. Mejoró. No. No fue el gran. Cambio de la vida. Pero mejoró un poquitico. Si ya no se ve tan. A este. Ahora. Fíjense que tenemos. Pues estos pelones. Por todo el lado. Y ya se les nota. El tamaño de la pintura. Se ve bastante bien. Me gusta mucho eso. Que se vea. Que la pintura tiene una. Una protuberancia más allá. Eso le hace dar unos puntos de realismo. Bastante buenos. Ahora. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a ajustar. Esta misma máscara. Vamos a generarle. Por ejemplo. Aquí en color base. Como es esta máscara. Que tenemos aquí. Vamos a generarle. Un fill. A esto. Y vamos a buscar. Un. Una. Una brocha. Vamos a buscar aquí. Donde están las brochas. En esto. Por acá. Bueno. Aquí no. Esto no es. No es lo que estoy buscando. Vamos aquí. En brushes. Y vamos a buscar. Una brocha. Que tenga. Como. Que sea como. Por ejemplo. Dirt. Este Dirt 3. Creo que es bastante. Buena para eso. Y vamos a hacerla más pequeñita. Aquí. Y vamos a ver. En este momento. Estamos en. En un color. Negro. Quiere decir. Que. Vamos a hacer. Son más huequitos. De los que tenemos. Entonces vamos a ponerlo. En blanco. Para tapar algunos. No quiero que se vea. Tan. Tan. Tan mal. Como se está viendo. Vamos a subirle. Vamos a poner esta. Uy. Esta no. Esta. Esta demasiado. Dirt Splash. Creo que esta está bien. Para ocultar algunos. Porque ya. Ya no se ve tan natural. En algunas zonas. Quiero que tenga pelones. Pero. Quiero que sea. Más natural. Así que vamos a cubrir. Los que estén. Como. Muy por allá. Muy. Muy. Muy random. Entonces. Los vamos a cubrir. Con esto. No tan grande. Como. Compadre. Así. Vamos a cubrirlo. Y fíjense que. Esto. Vamos a dejarlo más. En las zonas. De las esquinas. O donde se unen los metales. Por ejemplo. No me gusta. Que el espejo. Esté tan peladito. Así que vamos a ponerle más. Así. Yo quiero que. Mi espejo. Pues. No. No ande tan. 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 Paila de pintura. Así que. Bueno. Pinturita por aquí. Eso. Ahí está bien. Listo. Vamos. Por ejemplo. Estas zonas. Que están. Como que. Demasiado. Aisladas. Y como que. No tienen. Chiste. De que tengan. Esos pelones. Entonces. Vamos a quitárselos. Así. Por ejemplo. Acá. Tun. 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 Recuerden. Que los pelones. Y todo esto. No debemos dejárselos. 100%. A la automatización. Que me hace. Substant Painter. Todos estos pelones. Tienen que tener. Un poque. Y una coherencia. Y eso es lo que hace. Que se vea más realista. Los modelos. Para eso. Deberíamos tener referencias. Ver por ejemplo. Carros viejos. Cómo se pelan. Los carros viejos. Por dónde se pelan. Cuáles son las zonas. Donde más hay pelones. En estos carros. Así que. Es una buena alternativa. Tengo algunas referencias. De carros sucios. Aquí en la descripción. De este video. Pueden ir a la carpeta. De descargas. Así. Vamos. Por ejemplo. Esta zona de acá. Que está como que. ¿Por qué tendría. Que estar pelada? Por ejemplo. Esta zona de aquí. Que es como un. Algo que resalta. Si le hallo. Una lógica. De que esté. Más pelado. Porque es una zona. Que está más expuesta. A golpes. Y por eso. Tiene más tendencia. A pelarse. Pero esta zona de acá. Que no está tan. Expuesta. A los golpes. Pues no debería tener tantos. Así que vamos a reducírselos. Estos pelones. De por acá. Así. Por toda la mitad. Y lo bueno. Es que la brocha. Que estamos ocupando. Pues tiene. Un cierto. Random. Que me permite. Conservar algunos puntitos. Pero borrar otros. Listo. Yo. Este. Efecto. O este trabajo. Solo lo voy a hacer. En un solo lado del carro. Por cuestiones de rapidez. Para el tutorial. Y todo eso. Pero ustedes. En sus casas. Van a hacer esto. Mucho más detallado. Y le van a poner. Mucho más. Amor y cariño. Por ejemplo. Acá. No me gusta. Que esté tan pelado esto. Así que vamos a. Reducir. En algunas zonas. Esto. Así. Y vamos por ejemplo. Acá arriba. Así. Yo creo que esté más. Hacia la zona de abajo. Y fíjense que ahora. Se ve un poco. Mejor. Aquí. Ya está. Como que pasándose. Un poquito. De la raya. Esto. En cuanto a pelones. Así que vamos a. Darle un poquito. De. Espacio. Lo bueno de esto. Es que fíjense que estamos pintando. Sobre esta máscara. Que está. Enlazada. Por este. Por esta ancla. Al bump. Así que se va a hacer. Al mismo tiempo. En ambos lados. Y esto es lo genial. De este sistema. De pinturas. Que me permite. Tener esas anclas. Así. Ok. Pues voy a dejar aquí. Voy a terminar acá. Voy a darle un poquito. De cariño. En esta zona. De este maletero. Para que solo los bordes. Estén como. Con esa. Pintura desgastada. Allí así. Aquí así. Aquí así. Y vamos. Por ejemplo. Ahora a hacer el efecto contrario. No vamos a dejar que Substant Painter. Nos diga. Dónde deben ir pelones. Sino que nosotros vamos a hacer pelones. Un poco más. Random. Dom. Por ejemplo. Esta zona de aquí. Debería ir. No tan. No tan tan. Entonces vamos a hacer pelones. Nosotros mismos. Por nuestra propia cuenta. Vamos a pelar algunas zonas. Y para eso simplemente ocupamos. Invertir el color. De la brocha. Entonces vamos aquí. Plum. Y la ponemos en negro. Ahora ya. Con esto. Podemos hacer pelones. Pero voy a buscar. Ocupar una. Una brocha. Que me permita hacer. Un poco más. Random. Con ese tipo de cosas. Puedes por aquí. Por ejemplo. Vamos a hacerlo pequeño. Y aquí. Yo quiero que esto tenga. Un. Un random. Un pelón. Bastante importante. Así. En esta zona. O. Vamos. Este charcoal. Este charcoal. Me parece mucho más. Interesante. Que se ve más definido. Si. Yo creo que voy a utilizar. Este charcoal. Y. Voila. Creo que se ve mucho mejor. Y aquí tengo. Todo este pelón. Así. Flum. Vamos a. Reducir. La. El tamaño de la brocha. Creo que es con. Con chip. Podemos. Rotar la luz. A ver. No recuerdo. Como es que era. Que podíamos. Hacer. El. El tamaño de la brocha. Se me olvida. Este parámetro. Yo por eso siempre. Lo hago con. El dial. De aquí. Porque siempre se me olvida. Cuál es el. La forma. En que podemos. Ampliar. Y reducir. Ahí está. Tengo este. Super pelón. En esta zona de acá. Y. Vamos a generar. Otros. Por ejemplo. Voy a generar uno aquí. Así. Flum. Oh. Pero bueno. Este ya se ve. Un poco. Como que no. ¿Verdad? Como que. No. No da. La talla. Este. Shulk. Así. Este. Puede ser interesante. Para algunas zonas. Por ejemplo. Aquí. Así. Tan. Y en este borde. Por ejemplo. Este borde. Tiene que ir muy pelado. Porque aquí se pega mucho. Contra cosas. Entonces. Vamos a pelar. Toda esta zona de aquí. Tan. Y. Bastante bien. Eh. Vamos. Voy a tapar. De hecho. Esta zona. De aquí. Así. Para que no tenga tantos pelones. Random. Me parece bien. Y por ejemplo. Alrededor de la farola. Podemos inventar también. Pero. Eso ya lo van a hacer ustedes. En sus casas. Porque este video. Ha llegado. Hasta este punto. Nos vemos. En la próxima parte. De esta serie de videos. Aquí en el canal. De. GeForce. NVIDIA GeForce. Latinoamérica. Recuerden. Suscribirse. Darle like. Darle cariño. Comentar. Si tienen dudas. Acá. Estaremos pendientes. De sus comentarios. Nos vemos en la siguiente parte. Chao. Chao.